¿Sabes? Viene el AVE ahora, en dos, tres meses o algo así. ¿Sabes lo que es el AVE? Tren de velocidad de... Sí, 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 pero por ejemplo yo no sé, yo no conozco ningún famoso arquitecto de... entonces no sé. Bueno, da igual. Es un hombre muy alto, mide casi dos metros. Bueno, es el que ha diseñado todo esto y ahora va a coger también la nueva estación de autobuses.